sallans antes de iniciar este vídeo bueno vais a ver la nueva versión de dragon ball x2 para ps5 yo he decidido vale yo lo tengo para ps4 de hecho de hecho os lo voy a enseñar aquí está mi versión de playstation 4 vale de dragon ball x2 como estáis viendo aquí la tenéis la versión vale si tenéis la versión de ps4 xbox podéis actualizar gratuitamente el juego desde la propia consola vale en caso de ps5 que es el caso en el que yo he actualizado que sale en el juego a la derecha en vez de darle a jugar a la derecha actualización gratuita disponible a ps5 lo descargas lo vuelves a descargar todo y ya está vale pero antes de empezar quiero enseñaros la versión de playstation 5 de dragon ball x2 que la tenemos aquí vale es brutal es increíble como estáis viendo es apoteósico vale pero quiero enseñaros una cosa muy importante y es que muchos me estáis reportando vamos a abrirlo aquí en directo vale antes de que empecemos con el vídeo mucho me estáis reportando cómo transferir la partida y hay un poco de margen a error con esto no para transferir la partida una vez descargados todos los dlc es de nuevo y una vez de actualizada la versión de ps5 se os van a generar dos iconos en el en la play 5 yo hablo de play 5 porque lo he hecho en play 5 estarán de ps4 de ps5 entráis al de ps5 y os pedirá crear datos nuevos no os asustéis tenéis que crearlos no se os va a borrar la partida ni nada decís que sí que creéis que queréis crear datos nuevos y automáticamente después saldrá otra ventana que dice que dirá que ha encontrado unos datos existentes de dragon ball x1 versos que si quieres cargarlos le dices que sí y ya está datos cargados y a jugar a disfrutar vale esto es muy interesante que lo sepáis porque muchos a través de twitter me lo estáis preguntando vamos a abrir esta versión yo la tenía gratis esto ha sido por capricho pero un juego que ha marcado tanto en mi vida quería tenerlo en cajita y quería tenerlo presente en mis partidas y en mis consolas por la parte de detrás es parecido sólo cambia bueno es parecido las imágenes son las mismas vale pero es parecido el texto cambia vale el texto cambia como estáis viendo es que tengo el texto cambia aquí tenemos un 100 puntos y el juego es muy bonito mirad los 100 puntos para el que los coja los 100 puntos para el que los coja si es que se ve el juego es muy bonito es espectacular como se ve yo no lo voy a usar porque lo tengo comprado en digital y demás pero el juego es precioso el juego es precioso precioso no sé si lo estáis viendo bien ahí tenéis el código no sé si se verá bien por si lo queréis el juego es increíble es que tengo el reflejo en la webcam activado nueva versión de dragon ball 2 de ps5 ahora si os dejo gente por supuesto con el vídeo bienvenidos a llans al canal bienvenidos a la nueva versión de dragon ball 100 versos en este caso de playstation 5 ya está disponible la nueva versión de xenovers 2 para ps5 tenemos la de ps4 donde tenemos 881 horas jugadas y tenemos la de playstation 5 actividad recomendada a partir de igualdad bueno eso son cositas igualadas os voy a enseñar os voy a enseñar vale de dragon ball 100 versos 2 cómo transferir los datos y cómo hacerlo todo yo me he vuelto a descargar todos los dlc es vale una vez que los descargas es importante que le deis a jugar directamente entráis a la versión de xenovers 2 de ps5 es decir una cosa me ha llamado bastante la atención me ha llamado bastante la atención porque a priori lo que cambia lógicamente es la resolución nativa la resolución nativa es mucho mejor pero mucho que mucho mejor es espectacular como se ve vosotros a lo mejor no lo estáis viendo con tanta nitidez en el vídeo pero yo que lo aprecio en la pantalla se nota que no hay partes borrosas que la resolución ha subido que y no se ve borroso que se ve todo nítido con lo cual el primer paso es súper bueno esta realización es gratuita si tienes el xenovers 2 de la ps4 vale cuando entres ya vas a ver que el nivel de detalle es brutal los botones han cambiado como estáis viendo abajo ahora son los botones color blanco de playstation 5 la resolución es muy buena y vamos a ver realmente vamos a ver en diferentes stages diferentes mapas qué cambios han habido en los personajes no me ha sorprendido bastante la resolución no me esperaba sinceramente que esta versión de dragon ball xenovers 2 iba a tener la resolución tan grande o sea no me lo esperaba no me lo esperaba para nada pero bueno es algo positivo algo que bueno que en las pantallas de carga en las pantallas de carga como ahora estáis viendo se nota que él baja un poquito la definición vale baja un poquito porque se ve que las han copiado las han arrastrado de la versión de ps4 y xbox pero lo que es el mapa lo que es o sea lo veo ultra mega nítido vale tenéis un evento activo que está bueno que ha dado ha dado error ha dado fallo vamos primero a ver el regalo hay un nuevo evento pero vamos a primero a ver si a ver el regalo se me ha regalado algo así de valor 24 cosas que es esto hombre vale lo pillamos todo todo lo que podamos lo pillaremos antes de enseñaros la versión está de playstation 5 os va a gustar muchísimo os va a gustar muchísimo os lo digo en serio es espectacular es espectacular esta versión diseño 383 vale 383 acordaos 383 y 195 vale vamos a hacer un repaso por los personajes vale ya me ha olvidado hasta de 195 hemos dicho 86 vale 286 vale 195 a ver yo siempre entró a mirar a ver bueno no está mal no está mal bien vamos a dar un repaso como estáis viendo todo súper nítido los fps siempre iban el juego ya iba a 60 va todo súper mega hiper nítido se ve súper bien yo creo que la calidad ha aumentado se nota se nota en el vídeo también lo vais a notar en el vídeo también la calidad porque es bestial vale y vamos a ver los personajes no vamos a ver si los personajes tienen cierta calidad vale vamos el entrenamiento mismo vamos a ver si tienen cierta calidad los personajes yo creo que sí yo creo que sí tienen un diseño mejor están mejor renderizados sobre todo broly se ve que es espectacular piccolo orange guan bestia veis que los personajes tienen como mejor definición yo y yo sí que lo aprecio aquí en el vídeo yo sí que lo aprecio pero vamos pero pero una barbaridad lo estoy apreciando una barbaridad se ve todo mejor no se ve tan borroso con lo cual lo agradezco lo agradezco esto quiero probar una cosa quiero probar una cosa y es irme con mi personaje en ultra instinto vale contra piccolo orange vale por ejemplo habían dos cosas interesantes en la cámara hiperbólica del tiempo dicen que hay ray tracing vamos a verlo vamos a ver si es verdad que hay ray tracing vale probablemente hagamos serie creemos un personaje y lo completemos wow sí que se nota como brilla veis el suelo como como brilla y demás es espectacular como se ve las transformaciones todo es brutal como se ve quiero probar otra cosa quiero probar otra cosa quiero coger a por ejemplo a este goku contra este guán y nos vamos a ir al sitio de aterrizaje porque aquí no sé si os acordáis que había un polémico vídeo que las hojas se movían supongo que en los mapas habrán bastantes interacciones bastantes cosas y pues sí mirad mirad el escenario lo veis no sé si habrá algún otro además se ve mejor aquí para pelear aquí debe de ser brutal voy a quitarme lo de perfecto madre mía como se ve el super saiyan madre mía se ve se ve bien se ve bien se ve bien gente se ve muy bien a ver no es una cosa de gráficos espectaculares pero oye es lo que hay es gratuito además otro mapa que podríamos probar que a lo mejor tiene algo west city espacio tierra la playa vamos a ver si hay algo cambiado en el archipiélago por ejemplo o en montañas rocosas a ver si hay algo de efecto del mapa que podamos decir wow pero a mí me ha sorprendido el nivel de detalle tal vez tengamos que cambiar las capturas de pantalla pero el nivel de detalle me ha sorprendido ahora que hay lo que es polvo aquí lo que hay es polvo pues que se ve muy bien se ve muy bien gente hay un error en el super sea en blue vegeta no se ve no se ve el avatar a ver no se ve el avatar hemos encontrado el primer bug otro mapa que podremos probar sería por ejemplo que no me gusta mucho por los colores pero si aquí lo han hecho bien sería espectacular es si aquí lo han hecho bien sería brutal y se habrían se habrían llevado la palma a ver a no pues el avatar de vegeta está bien es en el modo entrenamiento que está un poco bueno no hay nada así de cambio significativo aquí vale se ve bien pero no hay ningún cambio significativo en cuanto a mapas y demás la resolución es increíble la resolución de cómo se ve es brutal gente es brutal es brutal tenéis que vivirlo tenéis que verlo en vuestras propias carnes ya podéis actualizarlo de forma gratuita os recomiendo a todo que lo actualicéis el tema de pasar las cosas los datos vosotros lo único que tenéis que hacer es descargar todos los dlc vale y para pasar los datos lo único que tenéis que hacer es os va bueno tenéis que mantener en la consola vuestros datos de la ps4 y os va a decir que va a ir que creéis una nueva partida no os asustéis creáis la nueva partida y una vez creada la nueva partida el nuevo espacio de guardado te van a te van a decir hay datos de la ps4 antiguos quieres cargarlos les dices que sí ya está vale chicos se viene mucho contenido dragon ball se vienen muchísimas cosas así que atentos a todos muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por acompañar en esta aventura espero que os haya gustado esta pequeña review se ve todo genial en dragon ball si no ver dos ahora en ps5 merece la pena desempolvar el juego nosotros vamos a crearnos un personaje vamos a volver a pasar la historia en mejor resolución lo vamos a hacer aquí además lo vamos a grabar y gente gracias por estar aquí canal secundario oficial lo tenéis en la descripción si me seguís me haría mucha ilusión tendréis noticias de videojuegos y viernes sábado y domingo hacemos directos de otros juegos espero que os haya gustado esto me ha encantado grabarlo para vosotros ahora me voy a poner a grabar el dlc 17 que es brutal tenéis una nueva misión secundaria vale una misión de ataque del señor broly y nada chicos muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por acompañarme en esta fantástica aventura como hacéis siempre mi nombre es marc y nos vemos aquí en un nuevo vídeo con más dragon ball gracias y hasta la próxima chao chau